¡Suscríbete! La verdad me gozo muchísimo de ver tantas mujeres, sé que muchas nos acompañan a través de los grupos que tenemos virtuales y así que yo les agradezco por hacer el esfuerzo, bienvenidas todas, sé que vienen muchas del interior, gracias, gracias. Quiero saludar muy especialmente a dos personas que nos vienen de Canadá, me comentaron, no sé por dónde estarán, pero las bendecimos y también tenemos a alguien que nos visita de Los Ángeles, California, bienvenida Vero. Así que estamos muy contentos porque nuestro congreso se volvió internacional, así que estamos emocionadas, agradecemos también aquí que está nuestra pastora Yadi por aceptar la invitación. Gracias Yadi, te amamos mucho. Y estamos emocionados de lo que Dios está haciendo, qué palabra más poderosa la que hemos recibido y sé que Dios en su infinita misericordia trae mucho más. Así que si la mañana estuvo extraordinaria, prepárense todavía nos falta una predica de pastora Yadira y una de pastora Gloriana y nos iremos llenas el día de hoy, amén. Y cuando escuchaba la predica de pastora y cuando escuchaba la predica de pastora Gloriana, ella hablaba de desiertos, de dificultades y perdón, solo siento un eco aquí que no. Y mi predica comienza con un tiempo difícil en el periodo de Israel y yo quiero llevarles a Primera de Reyes en el capítulo número 17. Pero antes quiero ponerles un poquito en el contexto de esta, de este tiempo y nosotros hemos oído historias del profeta Elías, sí, y si ustedes van a la palabra, nos muestra en el capítulo 17 que el rey Acao vino a ser rey de Israel. Y en ese tiempo, él dice la palabra que fue uno de los peores reyes de Israel, que se apartó de los caminos del Señor, se casó con Jezabel, que era hija de un rey que adoraba a Baal. Y entonces vino y hizo lo malo delante de los ojos del Señor. En ese contexto vino Elías y el Señor lo envió acá. Y vino juicio sobre Israel y dijo, miren, durante este tiempo no caerá rocío, no lloverá hasta que venga mi palabra. Y como todo lo que viene del Señor se cumple, no llovió. Y comenzó un tiempo de sequía, un tiempo de desierto en Israel, un tiempo donde no había, imagínense, pasar, uno diría, bueno, a veces, ¿quién se ha quedado sin agua un día en su casa? Es terrible, ¿verdad? Y uno comienza, ¿de dónde saco agua? Si tengo un poco ahí, bueno, es al aparto para cocinar, tal vez un poco para el baño y un poco. Pero ya cuando pasamos una semana sin agua y no hay, de ahí cuando pasamos un año y cada vez se va secando el agua y vaciando menos. Entonces yo pienso que si uno se lo imagina debe ser un proceso difícil el que no haya agua. Entonces el profeta vino y dijo, no va a haber agua, no va a haber lluvia, no va a haber rocío, no va a haber nada hasta que mi palabra venga nuevamente. Y en ese contexto yo quiero iniciar hoy a leer Primera de Reyes 17, 7 en adelante. Un poquito antes, el Señor viene y ordena y mandó a Elías al arroyo de Kerit, al este del Jordán, donde ordenó a los cuervos, dice la palabra, que le alimentara. Ellos le llevaban alimento en la mañana y en la tarde, le llevaban pan y carne, dice la palabra. Y él estaba muy bien ahí y se alimentó y bebía del arroyo. Pero de repente ese arroyo también se secó. Y entonces ahí iniciamos en Primera de Reyes 17, 7. A un tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje. Ve ahora a Serepta en Sidón y permanece allí. A una viuda de este lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Serepta, a Serepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña y la llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como el Señor tu Dios vive, respondió ella. No me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Imagínense. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado, por medio de Elías no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. Vamos a pedirle al Señor que a su Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Que Él tome el control de la palabra y que la palabra sea enviada en medio de nosotros. Así que Espíritu Santo, te entregamos este tiempo. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones. Que la palabra irrumpa, Señor, y que traiga sanidad, traiga un desatar. Desate milagros en medio de nosotros. Que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar, en medio de las sillas, en medio de las butacas, Señor. Y que tú hables al corazón de cada una, Señor. Y que cada una reciba aquello por lo cual vino. Que cada una reciba ese milagro en sus vidas. Y que su regreso no sea igual, sino que seamos transformadas a través de tu Espíritu Santo. Gracias, te damos, Señor. Bueno, entonces miramos, vemos esta difícil situación que estaba pasando. Y casi siempre miramos este pasaje a través de los ojos de Elías. Porque era el profeta. Y es como en el contexto de la palabra, venimos escuchando la historia del profeta. Pero hoy yo quiero que miremos a la viuda. A esta viuda de Zarepta y que veamos lo que Dios hizo en medio de ella. Ahora, comenzamos. Que viene y le dice el Señor. Ve a Zarepta de Enzidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar que le he ordenado darte de comer. Miren que el pasaje le comienza diciendo que vaya a Zarepta en Zidón. Y Zidón era la tierra de donde era Jezabel. La peor enemiga de Elías. Y el Señor viene y le dice, ve allí. En Lucas, el Señor Jesús hace referencia a que habiendo tantas viudas, vino Elías y fue enviado a la viuda de Zarepta. ¿Por qué? Porque Dios viene y quería en medio del lugar donde había todo ese culto aval, donde se adoraban otros dioses, donde había salido la enemiga del pueblo de Dios, de los principios de Dios. Él quería enviar allí a su profeta para desatar los milagros que él tenía. Y entonces miramos en este inicio del pasaje de que el Señor tiene propósito cuando nos envía, como decía la pastora Gloria, nos envía a los desiertos, nos envía a los tiempos difíciles. Él conoce el final antes del principio. Y Él tiene un propósito para cada una de las cosas que permiten nuestras vidas que pasemos. Fíjense que ahí dice, le he ordenado a una viuda darte de comer. Esto me impresiona a mí, porque me hace ver también que la viuda conocía del Señor. A pesar de estar en un pueblo idólatra, ella tenía la capacidad de conocer al Dios que le ordenó darle de comer al profeta. Así como lo había hecho con los cuervos, que les ordenó darles de comer, Él vino y dice, le ordenó a la viuda. Le dijo que ya fuera, que ella fuera el conducto de bendición para el profeta Elías. ¿Sabe qué nos dice eso? Que todos nosotros tenemos un propósito en el Señor. Que Él desde antes que naciéramos nos da ese propósito. Nos viene y nos designa para algo que hagamos en el reino. Y muchas veces estamos en medio del desierto. Y ahí es donde el Señor saca lo mejor de nosotros para enviarnos al propósito que Él tiene para cada una. Y entonces viene y dice el Señor, yo ya la asigné. Ella te va a dar de comer. Ella va a hacer el conducto de bendición para tu vida, le dice a Elías. Y viene y Elías toma sus cosas y se va, llega. Fíjense que el Salmo 137.23 nos dice, El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su forma de vivir. Nos llama que nosotros seamos agradables al Señor. Esta viuda debe haber sido agradable al Señor para ser escogida en medio de todas las viudas para cumplir el propósito en este tiempo. El Salmo 138.8 dice, El Señor cumplirá su propósito en mí. Amén. Como la viuda desareta, cada uno tenemos ese propósito. Y debemos estar anhelantes de decir, Señor, tú cumplirás tu propósito en mí. Cada una de ustedes fue entretejida en el vientre de su mamá. El Señor tuvo el cuidado de formarlas y desde allí Dios dio un propósito. Un propósito de eternidad. Un propósito para cumplir aquí y ser de bendición. Y debemos nosotros venir y pedirle al Señor que nos muestre su propósito en nuestro día a día, en nuestro caminar, en lo que nosotros somos, en donde estamos. Fíjense que esta viuda era muy pobre. Muy, muy pobre. Dice que Elías la encontró recogiendo leña. Era una persona trabajadora. Muchas veces, ¿saben qué? Lo primero que hacemos es descalificarnos nosotros mismos. Y decir, ah, yo no puedo porque no tengo. O yo no puedo porque no soy hábil. O yo no puedo porque trabajo mucho. Y venimos y comenzamos a ver nuestras imposibilidades. Cuando Dios, en medio de todo lo que nosotros hacemos, Dios es Dios y tiene un propósito para nosotros. Amén. Ella conocía de Dios. Fíjense que ahí vemos cuando llega el profeta. Ella le dice, tan cierto como el Señor tu Dios vive. Ella, a pesar de haber vivido en Sidón, ella conocía del Señor. Tal vez lo había oído de oídas, tal vez lo conocía, pero sabía quién era el Dios de Israel. Pero sin embargo, no conocía al profeta. Para ella, él era un peregrino, un caminante que llegó a la ciudad y que le pidió que le diera agua. Fíjense que el corazón de misericordia que nos muestra aquí la palabra de esa viuda. No teniendo, no estando en una época de sequía, viviendo ya en las últimas. Él le dice que le dé y ella le dice, va y va por el agua. O sea que en medio de su situación, ella no se limitó para dar, para venir y decir, sí, a pesar de que yo tengo poquito, yo voy a ir y voy a compartir con este extranjero desconocido. Un hombre, acuérdense que en esa cultura era difícil que los hombres le hablaran a las mujeres, ¿verdad? Que le estaba pidiendo agua. Y la palabra nos muestra que ella fue. Entonces el Señor muchas veces nos manda a actuar y a hacer algo. A venir y ir más allá de lo que nosotros podemos para poder abrir las puertas de oportunidad. Y lo hizo con esta viuda. Después de eso, nos muestra la palabra que le pide la comida. Y ella le dice, le muestra su fatalidad. Le dice, no, yo ya solo tengo un poquito. Ahorita vine a traer la leña, la estoy juntando. Ya voy a hacer un poco de comida, de pan. Y después de eso, me voy a morir con mi hijo. Mire, esto nos muestra que muchas veces, aunque el propósito de Dios esté en nuestras vidas, muchas veces nuestra mente, nuestras limitaciones, no nos hacen ver el propósito que Dios tiene. Ella estaba lista para morir. Ella estaba lista para decir, ya no tengo. Es lo último y aquí se acaba. Pero el propósito de Dios era mucho más grande. Y vino un desconocido, un profeta de Dios, que le dice, mira, anda y hazme a mí primero. Y sabes qué, ni el harina, ni el aceite cesará. Y hazme a mí y después podrás comer tú y tu hijo. Ahí desató una fe en ella. La fe de venir y poder creer en el varón de Dios. De un Dios que ella conocía. De un Dios que había establecido un propósito en ella. Y un Dios en la cual ella comenzó a dar pasos de fe para creer. No fue fácil. Yo me imagino que no. Venir y decidir lo poco que tengo, se lo voy a dar. Pero la fe desata obediencia. Cuando nosotros somos obedientes a lo que el Señor nos está mandando, viene y suceden milagros. Se desatan los milagros. Y entonces vino ella y fue y preparó. ¿Y saben qué? No solo le pudo dar a él, sino dice que vino la sobreabundancia, el milagro de provisión. Y esa harina, ese aceite no cesó. Y lo dice la palabra que los tuvo hasta que terminó la sequía. ¿Cuánto tiempo fue? Fue un montón de tiempo. Y eso que se iba a acabar, eso que era lo último, se convirtió en un milagro de provisión para ella. En un milagro de provisión para su hijo. En un milagro la cual los sostuvo todo el tiempo. Y hoy quiero dejarles esto en su corazón. Cuando nosotros venimos y tenemos un propósito en el Señor. Él viene y nos lo da. Muchas veces nosotros venimos y comenzamos y nos apartamos de ese propósito. O no lo vemos o sentimos que no vamos a lo que el Señor quiere en nuestra vida. Pero nosotros debemos venir y actuar con fe. Ser obedientes a lo que el Señor nos está mandando. Ser obedientes a lo que Él demanda de nosotros. Y cuando nosotros somos obedientes. Podemos ser esos instrumentos de Dios para traer milagros. Porque el milagro, ¿saben qué? No fue en las manos de Elías. El milagro fue en las manos de la viuda. Por eso dice la palabra de lo vil y menospreciado del mundo. Él usará y Él traerá. Muchas veces tal vez nosotros no nos sentimos dignos de que Dios nos use. Pero déjame decirte que somos la niña de los ojos del Señor. Somos sus amadas. Somos preciosas ante sus ojos. O sea, aunque seamos tal vez distintas, aunque hablemos distintas, aunque nuestros llamados sean distintos. Dios tiene propósito para cada una. Dios tiene propósito para ti y para mí. Y en cada uno de nuestros propósitos vendremos a ver la gloria del Señor. ¿Cuántos anhelamos ver la gloria del Señor? Todos anhelamos que la gloria del Señor venga sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas. Y este milagro me impresiona. ¿Saben por qué? Porque el milagro comenzó en su casa. Nosotros a veces anhelamos venir y queremos ir a las naciones, queremos ir. Cuando debemos comenzar en casa. Los milagros vendrán en nuestras casas. El avivamiento viene en tu casa, en mi casa, en la casa de los guatemaltecos. Amén. Creemos. Creemos que Jesús es Señor de Guatemala. Creemos que el avivamiento viene sobre nuestra nación. Y saben cómo va a comenzar ese avivamiento? A través de que nosotros podamos tener fe, ser obedientes y comenzar a ver los milagros de Dios. Que haya esa provisión en nuestra casa. Que en nuestra casa haya sanidad. Que en nuestra casa haya restauración y que podamos ser luz. Dice que la palabra que nosotros seremos la sal de la tierra, la luz del mundo. Tienes que alumbrar a los que están alrededor. Tienes que alumbrar en tu propia familia. Que tus hijos, que tu esposo, miren que la gloria de Dios está sobre tu vida. Y ahí es cuando los vamos a alcanzar. Cuando las personas se irán añadiendo. Vendrán y se añadirán, dice la palabra. Yo hace un tiempo el Señor estaba hablando mucho a mi corazón sobre ese pasaje. Porque saben qué, dice se añadirán. O sea que por lo que están viendo, por lo que está siendo manifestado en la iglesia. Las señales que siguen a los creyentes se añaden las personas. Es tiempo que dejemos de ser la iglesia tibia. La iglesia ahí que está más o menos. La iglesia que está muy bien dentro de sus cuatro paredes. La iglesia que está dentro de la iglesia. Y tenemos que salir y alcanzar al perdido. Dios nos creó con un propósito. Y necesitamos salir, tener fe y desarrollar los milagros en su nombre. Y eso cómo la vamos a hacer? A través del poder de Dios en nosotros. Nosotros somos sus manos, somos sus pies, somos su boca. Somos los utensilios de Dios para traer salvación a la humanidad que se está perdiendo. Y saben qué? A veces las noticias, las redes, todo es fatalista. Y todo nos dice que el mundo está mal. Que no hay provisión. Que la economía está mal. Pero déjame decirte que mi Dios es todopoderoso. Que mi Dios es mucho más que las circunstancias. Que Dios puede mucho más que el mundo. Y que Él ha prometido de que aquel que le cree, que le sigue, verá los milagros de Dios. Amén. Hace poco yo les contaba en el servicio de mujeres. Que hace tres semanas más o menos. Ahí vamos. Ese día peleamos contra la muerte. Y ese día él estaba muy mal. Y me recuerdo que el doctor estuvo, el doctor Joel, nuestro profeta, estuvo con su esposa Sarita en nuestra casa desde las cuatro de la tarde hasta las diez de la noche. Y estuvo controlándolo y estuvo ahí muy pendiente de él, poniéndole medicamento cada hora. Y yo no sabía que era porque estaba muy grave. Y él me dijo, sabe qué? Yo tengo hoy una reunión por Zoom, así que orando. Y gracias a Dios en ese momento salió de la crisis. Pero a veces en las madrugadas el enemigo ataca más fuerte. Y llegó la madrugada, ya eran las tres de la mañana y comenzó muy mal. Muy, muy mal. Y me decía, mira, siento que mi corazón se me sale. Lo siento que lo tengo en la cabeza. Yo por lo mismo que Joel no me había dicho que estaba tan mal, ¿verdad? Yo le dije, bueno, ya te va a pasar. Te doy una medicina. Comencé allí. Pero en un momento yo dije, es el espíritu de muerte. Hace unos meses atrás yo lo experimenté en mi vida también un día. Y se siente ese olor, ese olor de muerte. Y entonces vine yo y dije, bueno, en el nombre de Jesús no. Y fui y tenía una botella de aceite y comencé a declarar que el espíritu de muerte se... A veces no mira a uno que cambien. Yo sé que el Señor cumplirá su promesa. Yo sé que mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo sé que en el tiempo Él los atraerá con lazos de amor. Y que cada uno le confesará como Señor y Salvador. Y lo creo y lo oro y lo confieso. Y sé que Dios no miente y que así será. Entonces yo puedo creer que si mi familia se va a convertir. Yo sé que si tengo familia en Estados Unidos que no lo conocen. El Señor mandará ángeles a que les prediquen. Ángeles a que vengan y siemren la semilla de la palabra. Y así como dice su palabra, tal vez uno la siembra, otro la riega. Y vendrá el tiempo de la cosecha. Vendrá el tiempo donde esa persona le reconocerá. Y yo te insto al que lo creamos. A que podamos creer. Yo sé que hoy aquí hay muchas iglesias del interior representadas. Hay de Salamá, de San Marcos. Se me va ahorita. Pero podemos creer que cada uno de los departamentos. La gloria de Dios se va a manifestar. Que la gloria de Dios vendrá en nuestra nación. Y que Jesús será el Señor de Guatemala. Y entonces tenemos un propósito. Un propósito en el Señor. Y por eso yo les decía. Tenemos que dejar de ser la iglesia tibia. La iglesia acomodada. ¿Qué dice la palabra? Mejor fueras frío o caliente. Porque los tibios. Yo muchas veces le oraba al Señor. Y le decían. Señor por favor. Que yo no voy a ser tibia. Que no vaya a ver en mi tibieza. Yo. Yo soy. En ese sentido. Soy muy especial. Mi esposo. La verdad que es un regalo de Dios. En muchas áreas de mi vida. Pero. En relación a lo que es. Vomitar. Yo tengo un serio problema. Y yo no puedo ni siquiera oír a alguien. Que comienza. Como que va a vomitar. Porque. Yo salgo corriendo. Porque si no. Yo. Se me descompone el estómago. Cuando mis hijos estaban pequeños. ¿Saben qué? Si alguno de mis hijos. Comenzaba así. Porque los niños. Regularmente. A veces se enferman del estómago. Y comienzan. ¿Verdad? Mi hijo comenzaba malo. Yo venía. Toma. Y salía corriendo. Y él. Nomás lo miraba. Agarraba. Al chico. Porque decía. Prefiero llevarme al chico. Y no. Limpiar dos vómitos. Porque le tocaba limpiar el del chico. Y limpiar el mío. ¿Verdad? Y entonces. A veces. La palabra de Dios. Le hace a uno. Conciencia. De diversas formas. Entonces. Yo cuando. Leí ese pasaje. Yo decía. Ay señor. Si yo no lo tolero. ¿Cómo me veré yo. Si tú me vomitas. Si no soy acepta para ti. Y eso me confrontaba. Y me animaba. A que yo dijera. Bueno señor. No quiero ser fría. Quiero ser caliente. Quiero estar. Siempre. Buscando de ti. Siempre. Anhelando de ti. Buscándote. Cumpliendo mi propósito. Sabiendo. Que aunque me equivoque. Tú me levantas. Tú me usas. Tú me llevas. A esos nuevos niveles. En ti. Y aunque yo. Sea imperfecta. Por eso. El pasaje. De lo vil. Y menespreciado. Del mundo. A veces. Creemos. Que no somos. Lo mejor. Para Dios. Pero saben. Que si. Somos lo mejor. Para Dios. Y en medio. Él nos escoge. Nos llama. Y nos usa. Él viene. Y nos levanta. Por ese poder. En él. Lloro. Lloro mucho. Pidiéndole al Señor. Porque él dijo. Mayores cosas. Que las que él había hecho. Haremos nosotros. Y fíjense. Que después. Siguió. Pedro. A mí me impresiona. Mucho leer. Cuando. Pedro pasaba. Y su sombra. Sanaba a los enfermos. Porque de Jesús. No se habló eso. O sea. Que Pedro. Hizo mayor cosa. Que la que el Señor. Hizo. Y él nos dice. Anhelen lo mejor. Anhelen los mejores dones. Anhelen la presencia. De Dios. En su vida. Anhelen ser. Ese conducto. De bendición. Que el poder. De Dios. Este. En ustedes. Que puedan. Orar. Por los enfermos. Y sean sanados. Que puedan. Venir. Y creer. Por la relación. En su matrimonio. Por las relaciones. Buenas. Que puedan. Creer. Por esa provisión. Extraordinaria. Del Señor. Así como hizo. Con la viuda. De Zarepta. Que de la nada. Él vino. Y trajo. Esa provisión. Extraordinaria. En la casa. Porque una viuda. Decidió. Creer. Decidió. Tener fe. Y obedecer. Así puede ser. En tu casa. Así puede ser. En tu hogar. Si tú decides. Tener fe. Creer. Obedecer. Y caminar. Tomada de la mano. Del Señor. Amén. Tú puedes creer. Entonces. Comienza a creer. Por tu casa. Comienza a creer. Por tu casa. Y así como aquí. Dios vino. Y lo anunció. A través de un profeta. Dios vino y habló. ¿Cuántas aquí han recibido. Una palabra de profecía. Que hable sobre sus vidas. Todos. Muchas veces. La recibimos a través de la palabra. La recibimos a través de alguna persona. La recibimos inspirada del Espíritu Santo. Y hemos creído para caminar. En esa palabra. La recibimos a través de la palabra. Creemos que esa palabra se va a cumplir. Tenemos la fe suficiente. Para caminar. En esa fe extraordinaria. Debemos. Debemos caminar en fe. Debemos creerle al Señor. Porque Él no es hijo de hombre. Para que se arrepienta. Él lo que ha dicho. Lo cumplirá. Lo que Él ha prometido. Lo hará. Porque Él. Es Dios. Y es nuestro Padre. Y cuida de nosotros. Tiene cuidado. De lo más mínimo. En nuestra vida. Debemos caminar. Tomadas de su mano. Porque el poder. De Dios. Está en nosotros. Y en ese poder. Haremos grandes cosas. En su nombre. Y para gloria de Él. Y el pasaje. Después de esta historia. Termina donde. Viene. Y de repente. El hijo de la. Viuda se enferma. Y comienza. Enfermo. Y muere. Dice la palabra. Que muere. Y entonces. Viene esta viuda. Que ha visto el milagro. De provisión. En su casa. Que ha visto. Como el Señor. Le ha proveído. Y ha multiplicado. Y ha tenido provisión. Viene y llega. A decirle al profeta. Le dice. ¿Sabes? ¿Por qué? Me pasa esto. ¿Por qué? Ha venido esto. ¿Qué? Pecado. He hecho. Para que venga. Esto sobre mí. Dice la palabra. Y entonces. Dice que el profeta. Tomó al niño. Le dijo a Dios. Que la gracia. Y el favor. Viniera sobre él. Oró. Y el niño. Resucitó. Y ella. Pudo ver. Otro milagro. Extraordinario. Sobre su vida. Pero saben. Que es lo que me llama. La atención. Que muchas veces. Nosotros. Obtenemos victorias. En el Señor. Y venimos. Y el Señor. Algo. Hace algo. Extraordinario. Por nosotros. Y saben. Qué pasa. El acusador. Viene a decirnos. Cuando tenemos. Otro desierto. Otra prueba. Que es. Porque nosotros. Hemos hecho algo mal. Y a veces. No podemos ver. Que ese Dios. Es el Dios. Que nos lleva. De victoria. En victoria. De triunfo. En triunfo. Y el enemigo. Nos trae nuevamente. A la derrota. Y nos trae nuevamente. A esa muerte. Cuando las victorias. Las tenemos. En el Señor. Si el Señor. Ya había traído. La provisión. Sobrenatural. Si el Señor. Ya había aumentado. La harina. Y el aceite. El Señor. Podría traer. La vida. A su hijo. Podría traer. Porque Dios. No se limita. Dios. No viene. Y dice. Bueno. A este. Ya le proveí sanidad. Pero lo voy a dejar. Quebrado. No. Junto con la sanidad. Trae la provisión. Y entonces. No debemos. De permitir. Que muchas veces. El engañador. Venga a nuestras mentes. Y a decirnos. Que somos pecadores. Que no somos dignos. Que no podemos. Que no somos los mejores. Que cómo vas a ir a orar. Por alguien. Si ayer te peleaste. Con tu esposo. Y entonces. Limita. Nos limita. Nuestros pensamientos. Nos limita. Los dardos del fuego. Que el enemigo. Manda. A nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no somos perfectas. Pero saben. Que es lo glorioso. Que la palabra de Dios dice. Perfecto. Solo hay uno. Y es el Señor. Y nosotros. Nos podemos equivocar. Pero la gracia de Dios. Hace que seamos. Esas hijas escogidas. Esas. Ciervas de Él. Que pueden ser usadas. Y si nosotros. Regresamos al Padre. Y le decimos. Señor. Perdóname. Señor. Te he fallado. Señor. Tal vez ayer. Salió la ira. De mi corazón. Tal vez ayer. Grité. Tal vez ayer. No corregí bien. A mis hijos. Tal vez ayer. Hice algo. Que no te agrada. Pero hoy. Tu gracia. Está sobre mí. Me perdona. Me restaura. Y me lleva a ser. Esa sierva. Que puede hacer milagros. Y prodigios. En su nombre. Amén. Todo es que podamos creer. Y obedecer. Y actuar. En lo que el Señor. Tiene para nosotros. Así que yo hoy. Quiero dejar este rema. En tu corazón. Y quiero terminar. Leyendo. Romanos 8.28. Dice la palabra. Ahora bien. Sabemos que a Dios. Que Dios dispone. Todas las cosas. Para el bien. De quienes lo aman. Los que han sido. Llamados. De acuerdo. Con su propósito. Él dispone. Todo. Para. Bien. Todo. Para bien. En nuestras vidas. Para que nosotros. Tengamos un futuro. Y una esperanza. Para que nosotros. Podamos ser. Esa luz. En las tinieblas. Y que Él pueda. Usarnos. Amén. Y. Saben que es lo impresionante. De lo que le habla. También el profeta. Que. Saben que es lo primero. Que le dicen. No temas. No temas. El temor. A veces. Paraliza. A veces. Viene. Y le mete a uno. Ideas. Y le dice. No. Tú no puedes. ¿Cómo lo vas a hacer? No tienes los recursos. Y comienza. A ver. Una infinidad. De cosas. Que comienzan. A levantar. A nosotros. El temor. El temor. O a veces. Venimos. Y comenzamos. A actuar. En fe. Y como Dios. Es soberano. Las cosas. A veces. No pasan. Como nosotros. Esperamos. Hace muchísimos años. Una vez. Nosotros. Estábamos en la carpa. Todavía. De aquel lado. Y el doctor. Vino. Y de un mensaje. De poder. De sanidad. Y yo me recuerdo. Que. Estábamos aquí. Yo creo. Que todos. Fuimos retados. Y él dice. Vamos a orar. Vamos a creer. Vamos a ir. A establecer. Y a ganar. Yo me recuerdo. Que en ese tiempo. La mamá de una. Mi cuñada. Estaba enferma. Y entonces. Vino mi esposo. Y me dijo. Vámonos a Chiquimula. Yo. ¿Cómo nos vamos a ir a Chiquimula? Después del servicio. Es tarde. Estamos cansados. Y todo. Y él comenzó. Vamos a ir a orar. Vamos a ir a orar. Y nos fuimos. Nos fuimos. Todo el camino. Orando. Creyendo. Porque Dios haría el milagro. Llegamos a Chiquimula. Oramos. Fue un tiempo glorioso. Allá. Y la oración. Fue tan poderosa. Que yo dije. Señor. Vas a hacer el milagro. Y saben que. El Señor. No hizo el milagro. Porque él tenía. Otro propósito. Pero en medio de todo. La gloria de Dios. Se manifestó. En ese lugar. Y fue apertura. Para que ahí pudieran creer. En el Dios todopoderoso. Al que servimos. Y entonces. A veces. Uno no sabe. En qué tiempo del Señor está. Y viene. Y uno le dicen. Tienes el don de sanidad. Dios te va a usar. Para llevar sanidad. Ora uno. Por el primer enfermo. Y no se sana. Y entonces. Uno dice. Ay no. Lo que me dijeron. No es cierto. Pero Dios. No se equivoca. Es el tiempo. Perfecto de Dios. Y si a ti. Te dio un llamado. A ti. Te escogió. Y a ti. Te dijo. Vas a hacer algo. Créeme. Dios. Te va a usar. Y tal vez. En algunas ocasiones. No va a ser así. Pero es porque. El poder de Dios. Es de él. Y él tiene un propósito. Para cada circunstancia. Pero lo cumplirá. Así que si Dios. Te ha hablado. Que vas a ir a sanar. Los enfermos. Ora. Ve. Hazlo. Si el Señor. Te ha dicho. Que habrá provisión. Y que darás. Ve. Y comienza. Ante fruto. Y ese fruto. Será milagroso. En tu cementera. Saben. Que es lo importante. Creer. Tener fe. Y actuar. En esa fe. Porque Dios. Te va a usar. Amén. Así que. Vamos a orar. Yo le pido al Señor. Que el día de hoy. Cada una. Podamos ir. Con ese rema. En el corazón. De que el poder. De Dios. Está en nosotros. Que podemos ser. Utensilios. En sus manos. Que él nos ha llamado. Nos ha escogido. Toda nuestra vida. Está encaminada. Al propósito. De Dios. Y si vamos a su palabra. Nuestra vida. Es para darle. A él la gloria. Para darle a él. La honra. Para que él. Sea exaltado. Con lo que nosotros. Hacemos. Que nuestra provisión. Nuestra familia. Nuestra salud. Todo. Todo. Le dé la gloria. A él. Y que por medio. De ello. Podamos ser. Esos utensilios. En sus manos. Para alcanzar. A otros. Para que seamos. Esa iglesia. Que está. En el fuego. En el allí. De Dios. En el tiempo. De Dios. Y que hace. La obra. Del Señor. Y si nosotros. Comenzáramos. A hacer esa obra. Si nosotros. Comenzáramos. A hacer luz. En medio. De las tinieblas. Si comenzáramos. A ver las cosas. Que no son. Como que si fueran. Que comenzáramos. A ver. Que nosotros. No dependemos. De la economía. Del país. No importa. Si la economía. Está mala. No importa. Si la gente dice. Mire no se vende. No importa. Lo que digan. Yo. Dependo. De mi Dios. Y mi Dios. Es mi proveedor. Y el mandará. Esa provisión. Extraordinaria. Y así. Como Elías. Lo alimentó. Un cuervo. El puede mandar. Ese cliente. El puede mandar. Esa. Sanidad. El puede enviar. Cualquier cosa. Porque todo. Le pertenece a él. Dice que. En los últimos tiempos. El. La. Lo de los impíos. Llegará a ser. Para los. Creyentes. Usted cree eso. Amén. Comience a caminar. En fe. Comience a levantarse. Y a creer. A orar. Abrir los cielos. Para que esa bendición. Venga sobre su casa. Porque usted. Depende de Dios. Dios es su proveedor. Dios es su hacedor. Dios es su mano derecha. Y él está en control. De su vida. Levántese. Hermana. Levántese. Es tiempo. De levantarnos. Es tiempo. De levantarnos. Para ver. La gloria de Dios. Es tiempo. De que usted. Deje la comodidad. De su silla. Deje la comodidad. De su casa. Deje la comodidad. De la iglesia. Y comience. A caminar. En fe. En obediencia. Y en milagros. Y vamos a traer. Ese avivamiento. Vamos a traer. Milagros. Señales. Prodigios. En medio de nosotros. Y. Lo importante. Es que la gloria. Es para él. La gloria. Es para el Señor. Nunca. Pierdense. Ese objetivo. La gloria. Es para el Señor. Amén. Así que Señor. Te damos gracias. Gracias Padre. Gracias porque tú. Hablas a nuestros corazones. Gracias porque tú. Nos ministras Señor. Padre yo te pido. Que tu Espíritu Santo. Hable a cada una. Mi Dios. Tú sabes. Las circunstancias. Tú sabes. Los procesos. De cada una. De las personas. Que están en este lugar. Mi Dios. Yo te pido. Por esa medida. De fe. De cada una. Que tú. La crecientes. Que tú. La levantes. Que puedan ver. Más allá. De lo natural. Que tú. Hoy. Expanda su visión. Para ver. Lo espiritual. Para ver. Lo que tú tienes. Preparado. Para ellas. Padre. Que ellas puedan salir. De hoy. Con esa visión. Tuya. Que ellas puedan ver. En lo sobrenatural. A su familia. Restaurada. Que puedan ver. A sus seres queridos. Volviéndote. Viniendo al altar. Y confesándote. Como Señor. Y Salvador. Que cada una. Pueda irse. Con la provisión. Esa provisión. Sobrenatural. Y puedan verte. A ti. Señor. Padre. Gracias. Señor. Porque hoy. Tú les muestras. Les enseñas. Aumenta su fe. Para poder creer. Padre. Porque hoy. Nos llevas. A un nuevo nivel. En fe. A cada una. Señor. Aumentas. Esa medida. De fe. Para que podamos creer. Porque. Dice tu palabra. Que no hay nada. Imposible. Para ti. Señor. Creemos. Que no hay nada. Imposible. Para ti. Creemos. Que. Nuestros esposos. Nuestros hijos. Nuestros padres. Nuestra familia. No es imposible. Para ti. Señor. Que tú. Tú no quieres. Que ninguno. Se pierda. Sino que todos. Provengan. Provenen. Al arrepentimiento. O yo puedo creer. Y puedo verlos. Puedo ver. Aquellos que se apartaron. De ti. Regresando a ti. Señor. Aquellos que con llamado. Con dones. Se han apartado. Puedo verlos. Regresando a ti. Señor. Porque es tu propósito. Y puedo. Puedo. Señor. Por aquellos. Que nunca. Te han conocido. Que tú. Los traes. Con lazos. De amor. Que tu misericordia. Los alcanza. Que todo. Aquello. Que les impide. El venir. A reconocerte. Como Señor. Y Salvador. Hoy se ha quitado. De su vida. Que toda tiniebla. Desaparezca. Hoy. Declaramos. Por el poder. Del Espíritu Santo. Que toda atadura. Generacional. Que ha venido. Sobre nuestras familias. Es rota. Y que Padre. Nuestras generaciones. Te conocerán. Nuestras generaciones. Te alabarán. Nuestras generaciones. Te servirán. Hoy creemos. Señor. En tu palabra. Que dice. Que seremos salvos. Nosotros. Y nuestras casas. Señor. Hoy declaramos salvación. Señor. Que tu propósito. Es cumplido. En nuestras familias. Que tu Señor. Atraes. Con lazos de amor. Padre. Clamamos. Por nuestra Guatemala. Clamamos. Por cada uno. De los departamentos. De los municipios. De las aldeas. De los caceríos. Señor. Padre. Clamamos. Por cada uno. De los departamentos. Aquí representados. Inclusivos. Y los que no vinieron. Señor. Padre. Te pedimos. Señor. Que la iglesia. Se levante. Que el fuego. Del avivamiento. Venga. Sobre nuestra nación. Te pedimos. Perdón. Señor. Por nuestros pecados. Te pedimos. Perdón. Porque. Hemos sido. Una iglesia. Tibia. Señor. Padre. Levántanos. Úsanos. Aquí estamos. Señor. Aquí estamos. Úsanos. Que este poder. Tuyo. Señor. Tu poder. Sea en tu iglesia. En tus mujeres. Que podemos ser. Esas mujeres. De impacto. Que alcanzan. Señor. Esas mujeres. De impacto. Que has prometido. Mi Dios. Padre. Padre. Creemos. En tu palabra. Creemos. En lo dicho. Por los profetas. Que las mujeres. Se levantan. Que van delante. Que van abriendo brecha. Que somos usadas. Señor. Para transformación. En nuestra nación. Gracias. Señor. Gracias. Gracias. Padre. Gracias. Porque tú. Nos estás hablando. Nos estás ministrando. Gracias. Porque estás poniendo. En nosotros. La semilla. De tu avivamiento. Porque hoy salimos. De aquí. Señor. Con nuestra mirada. Puesta en ti. Nuestra mirada. Puesta. En nuestra familia. En nuestra comunidad. En nuestra iglesia. Y en nuestra nación. Gracias. Señor. Porque tú estás. Poniendo. En nuestro corazón. Y en nuestro accionar. El que Jesús. Es Señor. De Guatemala. En que somos. Llamadas. Para transformar. Nuestra nación. Que somos. Llamadas. Para transformar. Nuestras familias. Padre. Porque todo temor. Se va. Todo temor. Que hay. Nos ha hecho ver. Que no se puede. Hoy Señor. Lo rendimos a ti. Te entregamos. Nuestro temor. El temor. Que nos paraliza. Que no deja. Hacer las cosas. Hoy te lo entregamos. Dios. Padre. Perdónanos. Quita el temor. De nuestras vidas. Hoy. Señor. Entregamos nuestras vidas. A ti. Para que nos uses. Para que podamos. Ser tus manos. Tus pies. Tus ojos. Para que podamos ser. Ese instrumento. En tus manos. Gracias Padre. Porque hoy. Tu poder. Está en nosotros. Tu poder. Nos llena. Tu poder. Nos levanta. Tu Espíritu Santo. Se mueve. En medio de nosotros. Y da. Señor. Esos dones. Esos talentos. Aquellos que han estado. Escondidos. Hoy tú los sacas. Los das a luz. Los llevas. Los multiplicas. Y levantas. A cada una. En el propósito. Que tiene. Para ti. Gracias Señor. Gracias Padre. Gracias Dios. Gracias Espíritu Santo. Gracias Dios. Tenemos dos minutos. Y yo te voy a pedir. Que si tú hoy le dices Señor. En mi aquí. Envíame. Yo puedo creer. Yo puedo ser tus manos. Yo puedo tener la fe. Y la obediencia. Para ir. A lo que me envíes. No te voy a pedir. Que pases aquí adelante. Porque ya estamos. Un poquito tarde. Y todavía. Tenemos nuestras dos invitadas. Pero te voy a pedir. Que como un acto de fe. Como decir Señor. Aquí estoy. Envíame a mí. Úsame a mí. Que tu poder. Se perfeccione. En mi debilidad. Ahí donde estás. Ponte de pie. Y dile Señor. Y vamos a terminar. Con una. Adoración. Y ahí donde tú estás. Saben. Yo sé que muchas veces. El Señor. Se manifiesta. De diversas formas. Y hoy le vamos a pedir. Que se manifieste. Ahí donde estás. Y que mientras cantemos. El Señor. Traiga esa convicción. A tu corazón. Esa fe. Esa certeza. Para poder creer. Cuántos aquí. Tienen familias. Que no conocen al Señor. Hoy. Te reto. A que le creas al Señor. A que puedas decir. Aunque la circunstancia. Se mire difícil. Aunque esté. En los pies. Del enemigo. Aunque tenga. Cualquier vicio. Cualquier adicción. Aunque. Lo veamos. Imposible. Para nosotros. Hoy podemos creerle. Que es posible. Para Él. Y que yo. Y mi casa. Serviremos. Al Señor. Así que permítele. No mires. A nadie más. Conéctate. Con el Señor. Y dile Señor. Enme aquí. Puedo creer. Puedo creer. Aquí estoy. Usa. Y Dios te va a usar. Y Dios te va a levantar. Y te va a llevar. A que puedas creer. A que puedas establecer. Este tiempo de avivamiento. Que el Señor trae. A nuestra nación. Amén. Amén. Oh Cristo. Oh. Creemos en ti. En tu presencia. En este lugar. Dile. Yo creo en ti. En Jesús.